Vamos a continuar y vamos a conectar con nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches, Luis María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer. Le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cree usted que estamos ante un gobierno mafioso? Yo lo que creo es que estamos ante un sistema putrefacto y asqueroso. ¿Con un gobierno mafioso? Bueno, pues ya ha aclarado usted la pregunta. Hemos visto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues le ha dado ya, digamos, la puntilla a Begoña Gómez en su momento diciendo que la querella de Pedro Sánchez pues no tiene ningún tipo de validez y la ha desechado. Después de que las dos quereillas que había contrapinado hayan sido desestimadas, ¿cree usted que Begoña Gómez va a ser procesada? ¿Que ya el camino está llenado para que Begoña Gómez sea procesada? ¿La primera vez en la historia que la mujer de un presidente de gobierno es procesada y posiblemente condenada? Bueno, como sabéis se interpusieron tres querellas, dos han sido inadmitidas, falta la tercera que es precisamente la de ella y yo estoy convencido que en las próximas horas, hoy, en esta semana, podemos tener conocimiento de esa tercera inadmisión. Fundamentación insuficiente de la querella, crítica de la utilización del proceso penal, extravagancia en los fundamentos de la abogacía del Estado, incluso un voto particular concurrente de uno de los magistrados donde señala directamente a la perversión que ha habido en la utilización de la abogacía del Estado, de esa alta institución, politizada, no por el Partido Socialista, sino por este régimen asqueroso y putrefacto en el cual vivimos en un lodazal de mierda. ¿Y qué pasa ahora mismo? ¿Va a ser imputada Begoña Gómez? Pues todo indica que sí. Bueno, imputada ya está. No, perdón, procesada en un juicio oral en un tribunal del jurado, pues sí, yo creo que todo indica que ella, por lo menos dos delitos de los que ahora mismo supuestamente se le acusa tráfico de influencias y corrupción en los negocios y también por malversación de caudales públicos y por todo lo que conlleva el software. Yo quiero decir una cosa esta noche que os he estado escuchando atentamente y escuché ayer también la manifestación, los intervinientes. Oye, es que ni Dios habla de las acusaciones populares aquí. O sea, es que si no estuviéramos nosotros, o sea, aquí Begoña Gómez tiene dos defensas. Una es Ignacio Camacho y otra es la Fiscalía. Bueno, aquí, don Luis María, don Luis María, aquí tiene presencia usted todos los días. No, 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 me refiero, me refiero, si aquí no hubieran acusaciones populares, el caso Coldo existiría, pero una parte, porque como sabéis, todo ese cercenamiento que ha habido del informe de la UCO, hemos sido dos acusaciones, Acteo y Justicia Europa, las que lo hemos denunciado al juez, porque hemos dicho, vamos a ver, si hay un expurgo, que lo han llamado así, un expurgo de cierta documentación que consideran oficial, cuanto menos debería o bien declararse un secreto de sumario para que no se nos facilite, o, por el contrario, se tendría que hacer uso de la ley de secretos oficiales para que no se le dé a las partes, cosa que a día de hoy, que yo sepa, no tenemos ningún tipo de traslado ni notificación, ni de una cosa, ni de la otra. Por tanto, el interrogante que lanzo es por qué se ha expurgado una documentación que las partes, en este caso las autoridades populares, no podemos acceder. Es decir, en base a qué artículo de la ley de ajustamiento criminal o de la ley de secretos oficiales no podemos tener acceso a las partes, por qué no tenemos conocimiento de esos más de 40 folios que habéis hecho muy bien referimiento de que han sido, vamos a decir, sustraídos al conocimiento de las acusaciones y, por cierto, de las defensas, de las defensas que si con cuanta más razón tienen que tener las acusaciones, todavía más aquellos que están dentro de un procedimiento como defensas. Pues bueno, todo esto hace indicar que el caso de Begoña, por cierto, que habéis hablado de la foto de Aldama, habéis hablado de una foto, una, pero he tenido que saber lo que sale de todo lo que hay porque, claro, si después de todo lo que hay está saliendo pues un cúmulo de circunstancias personales entre varias personas o varias cargas o autoridades del Estado donde han estado durante todo este tiempo pues haciendo, bueno, negocios entre ellos si lo queréis ver así, ya veremos si son turbios o no después de los procesamientos judiciales que haya pues es un hecho significativo y queremos que la sociedad española tiene que conocer absolutamente todo el sumario y todo lo que ha pasado en esta trama que empezó como bien se ha dicho por una cuestión de mascarillas y que vete tú a saber cómo termina. Le quiero, todo el mundo se está preguntando lo siguiente, estamos hablando de esos 43 folios que el Departamento de Ciudad Nacional ha capado que depende de Bolaños pero esos 43 folios los puede recuperar el juez o sea, aquí, claro, esto se puede capar un documento una información cuando afecta a la Ciudad Nacional pero cuando afecta a la corrupción y afecta solo a unas personas concretas no al conjunto de la nación ¿el juez puede pedir que eso se desclasifique y que tengan acceso a las partes? Yo considero esencial de que el juez y el fiscal deben tener acceso al informe completo sin ningún tipo de expurgo puesto que son ellos los que ejercitan la administración de justicia y el Poder Judicial. Otra cosa es que ellos cuando se les suministra la información adviertan de que pudiera haber algún tipo de secreto confidencial u oficial que bajo una ley amparada desde 1969 que no ha sido reformada es decir, tenemos una ley franquista ¿de acuerdo? para los secretos oficiales de 1969 si no me equivoco que ellos percibieran bajo su análisis de que eso puede afectar a la Seguridad Nacional y fueran ellos los que en una pieza separada declarada secreta hicieran pues bueno comunicar al Tribunal Supremo a quien corresponda y decir estos datos no los podemos facilitar a las partes puesto comprometen la Seguridad Nacional pero como tú bien has dicho vamos a ver pero si ponemos en una balanza la corrupción y la Seguridad Nacional viviríamos en un Estado corrupto perpetuo ¿por qué? porque se haría como Seguridad Nacional todo aquello que tiene a autoridades implicadas en la corrupción y esto un Estado de Derecho que se diga democrático no se lo puede permitir no puede ceder no puede ceder un Estado de Derecho ante la corrupción aunque haya secretos oficiales por el medio porque además ¿qué se considera secreto oficial? o sea ¿qué es un secreto oficial? que un ministro haya mangan con colaboración de un confidente que hayan trincado y se han llevado decenas cientos millones de euros que hayan traficado o sea ¿qué es lo que se considera secreto? ¿una unidad de la Guardia Civil que estaba puesta presuntamente a disposición presuntamente de un confidente que presuntamente hacía negocios y que presuntamente básicamente hizo de todo? o sea ¿esos son secretos oficiales? ¿o eso es corrupción? porque claro si todo va a ser secreto oficial estamos ante un grave peligro democrático de que estamos en un sistema que en la balanza de la justicia está poniendo por encima los intereses personales que los intereses de la sociedad civil y cuidado porque entonces el Estado se ha quebrado absolutamente nosotros el Instituto Europa ha solicitado tener acceso a todas las diligencias el juez ahora podrá decir oye usted no tiene que tener acceso pero lo va a tener que es fundamental y me va a tener que decir en virtud de que artículo de la ley de secretos oficiales nosotros y las defensas y todos los que estamos personados no podemos tener acceso a vamos a decir decenas de folios Jesús que yo no lo sé cuántos son pero lo que está claro es que hay un expurgo de documentación abundante y que queremos tener acceso y que no le voy a hacer una pregunta estaría a todo a todo lo que está en este procedimiento pero le voy a hacer una pregunta ¿estaría Bolaños o Sánchez prevaricando o utilizando una una ley de secretos de Estado a sabiendas que no corresponde con el caso? claro la cuestión es Bolaños ¿por qué tiene conocimiento? ¿por qué es ministro de justicia? muy bien pero esto es un procedimiento judicial aquí hay un juez que es el juez del tribunal supremo el que está encargado de los secretos es decir Bolaños ¿por qué tiene conocimiento? ¿de qué tiene conocimiento? ¿y el por qué? o sea ¿por qué trasciende el conocimiento? ¿por qué? ¿por qué está todo ahora mismo vamos a decir no quiero decir parado pero como que sí que ha podido haber una barrera y decir oye ¿dónde estamos yendo? porque nos estamos cargando el Estado pero es que el Estado si el Estado es corrupto el Estado hay que cargárselo no podemos permitir tener una ley de secretos oficiales que ampare que ampare una corrupción una corrupción a los más altos niveles es decir tú tienes una unidad de lo que sea o imagínate una audiencia provincial donde está toda corrupta y dices no secreto oficial no oye tienes la CNMV no secreto oficial pero bueno usted se está riendo de los ciudadanos esto se llama corrupción por lo tanto hay que investigarse y el juez de instrucción tiene prácticamente todas las posibilidades para seguir investigando lo que no me parece de recibo es que Bolaños o sea Bolaños es como para para decir no me lo puedo creer puede interferir ni siquiera en una investigación judicial yo espero de que esto no sea así que con el paso de los días tengamos conocimiento de las partes de lo que hay porque lo ha dicho Gabriel es que hay un 30% o sea es que ¿qué va a pasar cuando saque el 100%? que van a poner el cerrojo en la audiencia racional y van a decir oye que aquí se ha acabado porque aquí es todo secreto oficial pues señor Pardo como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo cuídese mucho un abrazo un abrazo a todos